¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a La Cuatrifuerza, programa de Paua.cl donde hablamos sobre las noticias de videojuegos que ocurrían durante la semanita. Soy Snow y junto a mí me acompañan Metaru, una vez más, y Tenecan que vuelve de sus vacaciones. Esto es como... ¡Oh! Estaban aquí, no los noté. Bienvenidos al episodio. Espérate, ¿qué número de episodio es este ya? Vamos en el programa número 39. ¡Wow! ¿Ha pasado tanto tiempo? No faltan 30. ¡Ya! Ya, 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 ya. Íbamos tan bien, ¿verdad? Sí, ya. Íbamos tan bien. Siempre te llego yo con el chiste desubicado. El desubicado. Ya, 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 ya. Pasáis una semana en Chile, güey, y al tiro se va a perder al tiro. Sí. No, sí. Terrible. Sí. Oye, de antemano, debido a que nuestro proveedor de internet se encuentra medio rancio en este momento, posiblemente el programa lo tengamos que cortar. Pero aún así, los pueden escuchar y los pueden ver a través de YouTube al día siguiente. Ya lo estoy subiendo casi inmediato. Tratando, al menos. Sí, no, no, sí. Si se lo perdieron, mal. Pero pueden redimirse. Sí. Así que, bueno, empezamos con las noticias de esta semanita, porque por sí pensamos que iba a ser una semana muy tranquila, pero no. No. No, sí. Va a ser tranquila. La semana que el Telegram no estuvo fue una semana muy movida. Dijimos, ahora que vuelve el Telegram, las noticias se van a calmar. No, no va a sonar. Oye, pero yo digo, espérate, yo estaba viendo la pauta y yo creo que lo mejor es que parte el Telegram. Vale. ¿Ya qué parte el Telegram? Tengo las noticias más soft. Tengo las noticias más tranquiles. Sí, sí, sí. De la semana. Vamos a partir con una noticia muy wholesome para la gente que disfruta de Star Duvalet, porque Star Duvalet llegó a los 20 millones de copias vendidas. Lo curioso es que de esas 20 millones de copias vendidas, 13 millones son en PC. Quizás no es tan curioso, la verdad, porque es un juego que se popularizó mucho más en computador, en Steam, así que no es raro. Pero es una linda marca, sobre todo teniendo en consideración que ya pronto deberían aparecer noticias, lo más probable es que nosotros lo cubramos apenas aparezca. Pero el juego nuevo de Concerned Night, que sería el juego este de hacer chocolate, ¿no? Sería bueno que tuviéramos noticias por todo ese juego. Pero eso, linda marca para Star Duvalet, que es un juegazo. Si no han jugado, juéguenlo. Porque mucha gente me ha dicho, así cuando subo fotos a Instagram de, oh, miren, estoy jugando Star Duvalet con, no sé, con la Valky, con mi pareja. Y me dicen, hermano, así me mandan un mensaje y me dicen, Star Duvalet me salvó la pandemia. Así, en ese toque. Ah, ok. Así que si no han jugado, juéguenlo. Disfrútenlo. Está muy bueno ese juego. Me encanta. No, y doy fe de que es el tipo de juego que la gente que no juega usualmente juego, puede realmente disfrutar. Así que si, por ejemplo, si alguna vez quieren que sus mamás jueguen, invítala a jugar Star Duvalet. Sí. Bueno, ahora sabemos que es una de las más vendidas, que tiene acceso a mods. Y hay gente que ha hecho unos mods, que son una cantidad de contenido nuevo para el juego increíble. Sí, y no solo mods, sino que re-skins y un montón de juegos que son parecidos a Star Duvalet y que son muy buenos también. Pero bueno, es bueno ver el original, porque Star Duvalet la verdad es que es un juegazo. Sigamos. Tenemos noticias de Summer Game Fest esta semanita, porque se anunció por fin la fecha y va a ser presencial este año. Si no me equivoco, el último presencial fue el 2019, así que ya estamos volviendo de a poquito la presencialidad en cuanto a estos eventos y sería el 9 de junio. No falta tanto, de hecho falta exactamente un mes, porque hoy es 9 de mayo, ¿cierto? Exactamente un mes para Summer Game Fest. Estaba justo el otro día agachando que para el Summer Game Fest del 2020 fue, o del 2021, no me acuerdo cuál de los dos, que se anunció por fin el lanzamiento del Elden Ring. Así como para añadir la noticia del Elden Ring de la semana. Sí, ese fue el 2020, porque el 2021 ya estaba mostrando de que ya estaba casi listo. Sí. Y van a anunciar a la fecha. ¿En el Game Fest? Esperemos que haya una noticia similar. Sí, Summer Game Fest. No, lo que pasa es que no lo anunciaron, sino que sacaron como el trailer de, ok, esta cuestión no es mentira, aquí estaba por fin el juego y ya estamos por lanzarlo. Porque si no me equivoco se había mostrado el 2019 y en Summer Game Fest mostraron como por fin el trailer como real ya de ahora sí ya el juego va a salir. Sí, fue el 2020 porque el 2021 en el TVE Games Awards tiraron la fecha. Ah, ya, 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 ya. De cuando iba a salir. Sí. Bueno, algo así, algo así, pero bueno. Bueno, a ver que ya tenemos fecha para Summer Game Fest y ojalá tengan una noticia de ese calibre, ¿no? Sí, oye, ahí tenemos que hacer la consulta interna y lo vamos a conversar, sé que vamos a hacer retransmisión o no. Estaría bueno. A ver si se anima. Sí, sí, es el proveedor de internet correspondiente a la página. Sí, también. Trataré de ver si me pido ese día porque igual le hago a Taur. Sí, la otra vez que hemos hecho bolsa. No, ese fue con... Sí, ese fue con ese video Game Awards que duró 5 horas. Game Awards. Sí, duró bastante. Yo no podía más, ya. Yo no podía más. No, hermano. Demasiado, hermano, demasiado. No, y lo peor de todo es que siempre se empiezan a hacer como presentaciones y se ponen a hablar. Es como uno y uno está así como... ¡Juegos! ¿Dónde están los juegos? ¿Dónde están los juegos? ¡Anuncios! Mi hijo, me dijo que esto iba a ser marketing. ¿Dónde está el marketing? Verdad. Sí, bueno, oye, hablando de trailers o de cosas nuevas, no sé si la gente que es asiduada de Final Fantasy o que es fan de Final Fantasy como yo, conocen un pequeño libro que salió hace poco, hace un par de años, si no me equivoco, que se llama North Myths que inspiraron Final Fantasy 7. O sea, mitos nórdicos que inspiraron Final Fantasy 7. Ese es un libro que publicó MJ Gallagher, que es un escritor que tuvo esta idea de hacer como esta investigación, como tesis casi, de toda la mitología nórdica que había inspirado a Final Fantasy 7, la referencia. De hecho, hay un video en YouTube que les puedo recomendar también, que no me acuerdo cómo se llama el canal, creo que se llama Max Derratt, que tiene todo un video también sobre como este de closet, de las referencias religiosas que hay en Final Fantasy 7, de referencias de religión cristiana, de mitos, de otras, digamos, religiones también. Y este compadre, Envy Callagher, anunció que va a sacar otro libro, que es los mitos griegos que inspiraron Final Fantasy 7 también. Así que, como digo, el primero por lo menos es un libro que está muy muy recomendado para la gente que es fan de la franquicia, fan del juego, fan del juego. Y este esperemos que sea igualmente bueno y que sea inspirador de varias también otras teorías y cosas por el estilo. Mientras más contenido de Final Fantasy 7 y de Aya, para mí, mejor. Así que, ojalá sigas. Yo estoy seguro que el contenido relacionado a Final Fantasy 7 no se va a votar en un futuro cercano. No, nunca. Nunca. En otras noticias, hablando de JRPGs también, salió este viernes que yo saqué video. Eh, saqué un video el viernes con la Pablis, que es la gente que no la conozca. Ella es la violista de Cuarteto Bronte, que es una banda también, banda. Cuarteto de Cuerdas que hace música de videojuegos también, entre otras cosas. Eh, que entre paréntesis van a estar tocando con Pockeros también, ahí les paso el dato. Eh, ahí en el Cariolita, que no aburro exactamente cómo se llama la sala, pero es una sala que está dentro del Cariola, pero está abajo, y es un poquito más chica, pero es bien bonita, y la están reabriendo, y de hecho ese va a ser como el show del re-opening de la sala. Así que busquen a Pockeros y a Cuarteto Bronte en Instagram y van a encontrar toda la información. Pero bueno, este viernes yo saqué un cover de Short of Dreams, que es el tema del mapa principal del Chrono Cross. Eh, y esto es parte de un disco que es de Game Groups, que es una, digamos, un label de música de videojuegos con el que yo trabajo bien seguido. Y este disco, la verdad es que está muy, muy bueno. Obviamente salió en conmemoración, casi alcanzó a salir con el lanzamiento de Chrono Cross Radical Dreamers, ¿cierto? Tiene 16 temas, y la verdad es que son todos muy buenos. Está también, para mencionar a algunos otros artistas, que está Ian Martin, que hizo una versión preciosa de Radical Dreamers. Es decir, la gente que cacha Chrono Cross va a cachar inmediatamente cuál es ese tema, que es maravilloso. Hay dos temas de Chrono Cross que siempre llegan al corazón, que son la intro y el tema del mapa. Sí, el tema del mapa lo hice yo, y Radical Dreamers que es uno de los temas finales del juego, que es precioso. Si no lo cachan, por favor, vayan a chequearlo. Freddy Hathen, que es un muy buen amigo mío, hizo un tema también, que es el que orquestó Proof of a Hero, de mi último EP. Y también está de Plasmas, que hicieron un cover del tema de pelea, que es Brink of Death. Así que muy, muy recomendado el disco. Tiene muchos, muchos temas muy bien arreglados, muy bien mixeados, masterizados, todo. Así que está muy bueno el disco, muy recomendado. Y para complementar las noticias de Chrono Cross, yo me spoileé técnicamente esto. Si no han jugado, si no quieren spoilearse nada de la reedición del Chrono Cross que salió, les recomiendo que no escuchen esto, que lo escuchen después o que salten, no sé, un minuto de programa después en Spotify y en YouTube. Pero leí ayer justo en Reddit, y lo confirmé porque estaba ahí en YouTube, que la nueva edición de Chrono Cross tiene un final nuevo. Tiene un final nuevo. Si no me equivoco, es una cinemática. Y obviamente esto despertó teorías de que, oh, acabas que vayan a sacar una nueva, un nuevo juego de Chrono Cross, o de la saga Chrono. Me acuerdo que en algún momento le habían puesto nombre incluso, y después se canceló. Pero bueno, por el momento lo que sí se sabe es que la nueva edición de Chrono Cross, que es el de Radical Dreamers Edition, tiene un final nuevo que confirma algunas cositas que eran teorías que estaban dando vueltas desde hace muchos años. Así que muy recomendado. Yo voy a seguir, de hecho, mañana jugando Chrono Cross en stream. Así que si quieren seguir jugándolo conmigo, están completamente invitados e invitadas a ver el stream. Y claro, básicamente eso. Esto despierta teorías y despierta posibles, digamos, tenemos ideas de que pueda haber una secuela en algún momento. Ya, pero sin dar spoilers, ¿tú jugaste como ese relanzamiento de Chrono Trigger que hubo en la DS? No, no lo he jugado. Ya. No, no lo he jugado. Porque ahí había como un final extra nuevo que técnicamente conectaba finalmente Chrono Cross con Chrono Trigger. Y Chrono Trigger. ¿Ya? ¿Esto va como por ese lado? No, no, no sé. Sí. También los conecta un poco. Lo que pasa es que hay varios personajes dentro del Chrono Cross que son referencias a personajes del Chrono Trigger. Hay personajes que derechamente son de Chrono Trigger y que aparecen como visiones de otro timeline, ¿cierto? De otra línea temporal. Pero hay otros personajes que podéis jugar con ellos y que son como referencias, entre comillas, a otros personajes. Si no me equivoco, lo que se confirmó en este, que lo leímos ya la pasada el post de Reddit, se confirmó que uno de los personajes que aparece en el principio, que es Gile, es Maus. Si no me equivoco. De Chrono Trigger. Es una cosa muy rara. Y bueno, está también la teoría hace muchos años de que Glenn, que es otro personaje, era como una reencarnación de Frog. Es decir, hay muchas cosas que aparentemente este nuevo final como que también conecta con Chrono Trigger. Y sería bueno que también diera como el puntapié para que hicieran otro juego de la saga Chrono, que estaría muy bueno. Ay, bueno. Yo creo que también es una... Sí, como bastante emergido. No se puede tener que decir. Estaría bueno que... Bueno, es como lo que hemos dicho siempre, con estas reediciones lo que está haciendo Square Enix es ver cuánto público interesado hay. Así que si no han comprado el juego y quieren que haya una versión nueva de Chrono Saga, compren la reedición, o la edición, por favor, en Steam. O en su plataforma de preferencia. Esa sería mi última noticia. No self-promotion del día. La última noticia sería que este miércoles, si no me equivoco, vamos a estar... Todavía tengo que confirmar algunas cositas al respecto, pero con la Chio, investigadora, que estuvimos haciendo el programa especial de Blizzard acá en la Cuatro y Fuerza hace varios meses ya, nos invitó a mí y a mi otro guitarrista, que es Jorge, nos invitó a su Twitch a hacer un programa especial dedicado a música de videojuegos este miércoles a las 10 de la noche. Así que todavía no está 100% confirmado, esperemos a que aparezcan en las redes sociales ya oficiales de nosotros, pero ahí la dejo. Vamos a ver que yo ya estoy acompañando afuera. Yo estoy listo. Ya lo estoy viendo, de hecho. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, en teoría, nos vemos el miércoles en el stream de la Chio. Y dejé el link al Twitch de ella para que nos veamos allá. Aprovechamos de mandarle ahí un saludo a la Chio también. Sí. Amiga de la casa. Sí, sí. Amiga de la casa. Totalmente. Esas serían mis noticias. Vale, vale, Tenecal. Oye, chiquillo. Tengo aquí que la conexión está muy inestable. Oh, y el Tenecal se cayó. No sería... No sería... No sería... No sería Tenecal de Perú si no se cayera. No, sí estoy, sí estoy. Sí estoy. No, pero está complicado. En Twitch está así como... Con drama. Me pregunto si esto irá de la mano con todas esas noticias que hay de Twitch que va a estar haciéndole bolsa en la repartición de ingresos a los creadores de contenido, a los streamers. Esa es noticia que no tocamos, pero que fue como un tema hace un par de semanas atrás. Sí, sí. Igual no nos afecta porque no tenemos ningún ingreso, así que... El 0% de 0 sigue siendo 0. Obvio. No me voy a bajar del 0, así que dejémoslo así. Más abajo del piso no podemos caer. No, no. Así que voy a aplicar una reinicia y volvemos con el programa. Así que denme 5 minutos. Ya. Ya, nos rellenemos. Volvemos. Acá es donde entra la pausa. Entra el... Pausa dramática. No, no. La pausa es de... Aquí es donde pondré mi aviso de Twitch. ¡Estoy tan solo tuviera uno! Podría, pero no he configurado todavía los atajos para eso. Así que volvemos con 5 minutos. Ya. Ahora sí, chicos. Volvimos. Como te estaba apuntando. Es que eso está mal. Está... Ah, ya estamos en la dirección de nuevo. Ah, sí. Todos le noten. Estábamos pelando detrás de la cámara. No. No, no, no. Nosotros comentamos. Comentamos. No pelamos. Analizamos. Le entregamos. Facts and logic. Diferentes perspectivas de la misma realidad que vivimos. Sí. Y que si no opinan igual que yo, están equivocados. Y yo tengo la razón. Sí. Oye, en todo caso, lamentamos los problemas que estamos presentando y tal como lo mencioné antes, esto va a estar corrigido en la parte que se va a subir a través de YouTube. Así que si quieren vernos mejor que ya, pueden esperar cuando el episodio se emitió. Tarek, por interno, me estabas diciendo que se habían creado algunas noticias. Metargo, justo cuando nos fuimos a Time Out, me recordó que había un par de noticias más. Una de Final Fantasy VII, que además le añadí otra porque me acordé de una cosa muy extraña que había visto en Twitter en la semana. La primera es que mostraron concept art de la mamá de Cloud para el Día de la Madre en Twitter. ¿Qué es lo curioso de esto? Que, bueno, hay todo un tema con la mamá de Cloud en el juego original. Porque aparentemente ella aparece en el flashback de cuando todo esto mucho antes del juego, de hecho, es como casi pre-Crisis Core, que es como la precuela del Final 7. Este flashback. Y después, en el remake, aparece así como, si no me equivoco, aparece, pero no estoy muy seguro si aparece o no aparece. Pero, bueno, están las teorías de qué pasó con ella. Si es que ella, efectivamente, spoilers, muere cuando Sephiroth ataca a Nielheim, o qué onda, qué es lo que pasó ahí. Probablemente se desarrolla bien más el personaje. Claro, si quieres real, entonces como que hay todo un tema de teorías ahí al respecto, pero bueno, lo que pasó realmente es que mostraron concept art del personaje en Twitter. Ahora, lo que se menciona harto es que en el Twitter de Square Enix Japón, que es donde se compartió este fanart, o este fanart, o este concept art, perdón, suelen usarlo como para mostrar cosas del remake como antes de que aparezcan. Es decir, mostraron un jefe y mostraron también mucho del concept art del remake, del World Market de Midgard, antes de que saliera el remake. Así que, es muy interesante ver lo que va a pasar con esto, si efectivamente lo van a incorporar, si va a haber otro DLC, etc. O si ya estamos cerca de que aparezca Final Fantasy VII Remake Parte 2. Ojalá. Pero espérenme que me compre una Play 5 porque todavía no tengo. Técnicamente, ese contenido, como ese flashback, sería como part, yo todavía no juego el remake, pero esa parte del flashback coincidiría como con la segunda parte de... Sí, porque es cuando Cloud empieza a contar la historia de quién es Sephiroth, porque al final de la primera parte que es lo que vimos en el remake, es decir, todo el tiempo el malo Shinra, todo el tiempo el malo Shinra, pero llega ahí a la torre de Shinra y de repente el malo es Sephiroth. Eso es lo que pasa. Ahora, en el remake como que lo mostraron como que siempre el malo es Sephiroth, como que siempre Sephiroth estaba ahí, pero en el original no así. Y claro, entonces después cuando quedan embarrados en la torre de Shinra, ellos se van a descansar a la siguiente ciudad que es Nihilheim y Cloud les cuenta la historia y dentro de esta historia está este flashback de Cloud hablando con su mamá antes de que se fuera como a hacer como... Y la escena de Sephiroth ahí en llamas y todo. Y es donde empiezan los Reyes. Claro, todo ese cuento. Y ahí es donde ya te gusta el partido y tenés que estar jugando con la Wii que al lado para saber qué va a estar pasando. Claro, exactamente. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda, no sé si esto es como para ya horario prime, porque esto es como todavía no estaba en horario de este tipo de noticias, pero la vamos a tirar igual. Ahí, Pato, yo te voy a dejar a criterio tuyo si quieres mostrarle la imagen o no. Pero durante la semana en Twitter se viralizó una estatua, bueno, la gente que sigue un poco el mundo del anime también, salió una estatua de Eren también de Attack on Titan en la que, creo que esa, no me acuerdo si iba oficial o no, pero en la que sale Eren digamos desnudo frente al espejo en la escena del Tata Kaey digamos. y la internet se volvió loca, por supuesto. Y justo en el marco de eso apareció una estatua de Tifa en Twitter, mucha gente pensó que era oficial, pero que salía haciendo una pose que se volvió muy popular en el internet durante la pandemia que es la Jack O'Pose que básicamente es como casi como un twerking pero apoyándose en los brazos le hice el guiño un segundo. Después si queréis lo censurá y después si queréis lo censurá y la wea yo estoy viendo el stream y esa wea fue como el club de la pelea así. Claro. Pero bueno, eso pasó esta semana, la estatua no es oficial para la gente que se lo está Yo esperaba que no fuera oficial porque me hubiera extrañado. Si fuera oficial la verdad es que tampoco me extrañaría tanto pero sería mucho más escondido. ¿Cómo está Square Enix en este momento? No. La verdad es que no me extrañaría tanto pero por suerte no es oficial así que bueno la gente que la vio en Twitter y que se escandalizó que le gustó creo que la está más de 150 dólares. El craftsmanship que tiene esa estatua es muy bueno. Eso sí. Nader no me acuerdo si era oficial pero bueno. ¿Qué pasó si me quedó en mi tarot? No, no, no. Ahí volví. Ya, ahí volví. Es que fui a buscar la estatuas. Tengo que hacer la cámara para acá si no después me retene. Pero como yo tenía miedo porque no había asociado con las dos estatuas y conociendo la pose de la estatuas de Tifa con la de Ren pensé que las weas eran como acoplables. es como justo las weas funcionen así y es como crea tu propia historia y es como me alegro que no haya ido por ese lado pero estoy seguro que alguien va a tener suficiente porque de partida son carísimas. Sí, son carísimas. Y de hecho saben como en el marco de estas convenciones de estatuas claro y recuerdo que no lo comentamos un momento pero ustedes saben que existen estos juegos que son los juegos de atelier que son muy populares y les suena harto tienen como su público dicho en Japón pero en Occidente igual metieron mucho ruido y en un momento existe está la estatuas que peleamos mucho con el tema de la escala de Final Fantasy 6 que era escala 1 a 6 que valía que valía 10.000 dólares bueno de atelier hay una estatua de escala 1 a 1 que vale 45.000 dólares y es como ya exactamente fue con lo mismo rastro seco ya ok gracias te llamamos bacán en fin y yo acá traumado porque tengo que comprar como 30 locos en remedio en fin oye eso serían mis noticias por hoy eso ya va a terminar mis noticias definitivamente parte 2 vale así que póngale Metaru o Pato no sé quién quiere contigo Pato quién quién quiero papel de tijera dale yo seo no yo seo Metaru cobarde cobarde tirándome el choque al tiro sabiendo que tengo las peores noticias nada ya pero mira ya ok ya voy a partir con lo peor pero es peor porque en verdad es malo ya y ahí lo podemos comenzar porque Pax East que es una de estas convenciones gigantes que existe en Estados Unidos centrada en el mundo de los videojuegos hoy en día y que hasta cierto punto es como considerada como la verdadera y 3 a esta altura porque es donde hay pabellones más orientados a los nuevos lanzamientos no tanto a las grandes marcas etc lamentablemente la semana pasada el 3 de de mayo se dio a conocer la historia de que uno de los enforcers de este evento enforcers así como para contexto es como trabajo de voluntariado de gente que trabaja con la organización del evento para ayudar a la gente es como los entusiastas las cuentas de los entusiastas del evento que ellos prestan distintos servicios de como ayudas aquí se llamarían alumnos en práctica aquí me dicen aquí me dicen wow me llevaron a trabajar de universidad X y me pagaron con una entrada y un completo ya bueno claro allá no la situación no es muy mejor que digamos porque igual no pagan como el mínimo según el lugar donde se realiza la convención y te pagan con un pase de 4 días que es fondo en realidad yo ojo 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 es la paga porque igual estos eventos no son baratos no ya de verdad que no la noticia es que lamentablemente esta persona cuyo nombre era que era una chica que era Dan Dan Good no sé cómo lo oye pero no importa lamentablemente falleció por COVID y las razones por las cuales falleció y por las cuales se vio expuesta al COVID era precisamente porque estuvo trabajando en el evento eso me imagino sin ir en grandes detalles es como parte del trazado que se hace y es lamentablemente por eso y esto abre de nuevo el debate sobre como si es cierto estamos en el 2022 ya llevamos 3-4 años de pandemia lamentablemente y eh aún no estamos libres del problema no las cuentas de lo que es el COVID en sí entonces abre esto el debate sobre por ejemplo los expositores que hablan de que quizás todavía no es el momento de volver a los eventos presenciales quizás hay un hay bueno lamentablemente en Estados Unidos hay todo un relajo de cómo se está manejando el tema de las mascarillas claro la prevención eh hasta el día de hoy hay probablemente hay muy poca gente que tiene una tercera o incluso una cuarta dosis eh de refuerzo hay gente que no se ha puesto ni siquiera la primera ya así que ni siquiera la primera bueno es que eso ya hay un tema porque igual hay gente que no ha tenido el tiempo o lo o el espacio para ir a ponerse las dosis de refuerzo acá mismo el chile no se piden no hay no hay ningún tipo de restricción en los eventos me acuerdo que cuando hablamos de magfest o conversamos que creo que en magfest sí va a haber restricciones o te iban a pedir una especie de pase de movilidad eh pero creo que en la mayoría de los eventos no es así mira depende mucho del lugar donde se realiza el evento si es que están están medidos o no entonces hay sitios donde a nivel estatal si lo están pidiendo y hay otros que no que dicen derechamente arrégleselo a usted y claro me acuerdo que hicieron eh verificación de pases pero aún así parece que fue muy laxa e igual igual se contagiaron varias gente de COVID allá de más sí igual hubo hicieron mascarilla dentro del evento igual uno tiene que entender de que esto igual se da dentro del marco de Estados Unidos donde lamentablemente las tasas de vacunación son muy bajas sí y no solo eso sino que lamentablemente por ejemplo seguro que se relata en el artículo esta chica llegó con los síntomas a su casa pero a diferencia de aquí no podía ir a un hospital porque lamentablemente como funciona la salud en Estados Unidos no tienes ese acceso al que existe quizás aquí donde puedes no sé por la posta y que te tomen la temperatura y te pueden derivar a un hospital para que te para que puedas recibir tratamiento allá no lamentablemente allá si tenés que ir a un hospital es muy probable que te salga más rápido tomar un Uber que tomar una más barato más barato un Uber que una ambulancia que una ambulancia si te das cuenta entonces a un décimo del conto hay que tomar el contexto de que esto pasa en Estados Unidos lamentablemente por la situación en la que está Estados Unidos en este momento con los eventos masivos con la situación de vacunación uno tiene que siempre entender que por suerte aquí si es cierto se han se han no relajado se han replanteado cómo se manejan los eventos masivos si existe una tasa de vacunación mucho más alta si existe todavía una cultura de usar mascarilla entonces hay como cierta hay como una mejor situación en comparación con lo que está pasando en otros países esto lo digo como por ejemplo es fácil hacer la comparación de lo que pasó acá con lo que va a pasar quizá en su momento con el próximo momento pasivo que se viene en torno a videojuegos que festeguen donde si se va si va a haber bueno asumo yo estoy hablando simplemente de la de la reducción que va a haber control a los ingresos que va a haber una exigencia de pase de movilidad y que eventualmente también vamos a tener control exhaustivo del ingreso de la gente a eso de evento si eso se espera ¿qué es el tema? eso se espera en Estados Unidos lamentablemente eso no existe la gente está mucho más reticiente a vacunarse y a ser controlada si eso es uno de los problemas pasa que en la noticia estaba leyendo en la noticia en la noticia dice que de acuerdo a la página oficial de PAX East todas las personas que iban tenían que tener pruebas de vacunación y mantener la cara cubierta con una mascarilla durante el evento pero pocos días antes de la convención el estado de Boston bajó el mandato acá en Chile lo sacaron hace poco y en Perú lo sacaron hace un par de días nomás dice que Boston justo un par de días antes de PAX sacó el mandato de la mascarilla en transporte público y que obviamente esto llevó a que fuera inconsistente el tema del ingreso con estas reglas que tenían de antes Kotaku dice que trató de contactarse con PAX para un comentario pero que no hicieron ninguno al respecto sí por lo mismo dependía mucho del estado y claro ya estamos en un periodo en que muchas partes se están levantando algunas restricciones aquí también se levantaron ciertas restricciones pero aún así en espacios cerrados se mantiene el uso de la mascarilla obligatoria por lo menos y además porque la forma en que funciona Estados Unidos las restricciones o las regulaciones que existen son a nivel de estado claro dependiendo de dónde se realiza el evento es cómo es que los mismos organizadores van a regular ese tipo de cosas y como dijo Pato recién las regulaciones que existen en Boston que fue donde se realizó el evento literalmente bajaron los requerimientos para por ejemplo andar con mascarilla todo el tiempo etc y eso de nuevo también es un problema en Estados Unidos el llamado siempre el mismo estamos en el 2022 no ha pasado esto si es posible vacúrense si es posible usen la mascarilla y tengo en todas las precauciones necesarias si ahí lamentablemente la responsabilidad en este momento y a nivel de gobierno es ustedes sálvense así que asumamos de que entre todos tenemos que ser los evidentemente responsables por ejemplo esto no ha terminado no 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 por ejemplo yo cuando fui a un concierto la semana pasada los controles eran bastante estrictos y de por sí inclusive dentro del recinto había gente fiscalizando diciendo que ocuparan la mascarilla si por suerte aquí por eso te digo es como a nivel cultural aquí como que la gente todavía no se enoja si te pides si le pides que se ponga la mascarilla pero eso aquí cachai como que todavía hay una una minoría bastante vocal al respecto aquí las minorías siguen siendo minorías al respecto en cuanto al poder de influencia es decir antivacunas y demás todavía siguen siendo toquemos madera porque en realidad eso lamentablemente todavía en este momento es un problema a nivel global lo que no es un problema a nivel global cachate esas transiciones lo que no es problema lamentablemente es lo que está pasando en Ubisoft que lamentablemente dentro de todas estas noticias que hemos escuchado sobre sus reestructuraciones sobre la venta de los estudios de la desaparición lamentablemente los que más sufren no son los ejecutivos sino que son los estudios de desarrollo que son varios los estudios de desarrollo que maneja Ubisoft a nivel regional uno de estos estudios era el estudio de Ubisoft Mumbai ubicaban la India quienes eran los que estaban a cargo de lo que iba a ser lo que se anunció hace ya como 2018 creo 2019 le iba a ser el remake del Prince of Persia las arenas del tiempo y un remake bueno no tengo que decirles que antes de Assassin's Creed Prince of Persia era una franquicia bastante potente fue uno de esos remakes como reboots bastante potentes que dio pie a una película también que no voy a decir que es una gran película pero es entretenida es buena y el juego en sí replanteó una franquicia que por mucho tiempo estuvo dormida estoy hablando casi como al nivel de lo que pasó en la época de la Play 2 Prince of Persia estaba ahí arriba estaba lo más alto por eso te digo es como antes de como que la gente se olvidó de que antes de Assassin's Creed estaba Prince of Persia y probablemente ya no me decían eso pero es posible que lo que se vio después en Assassin's Creed estuviera construido sobre las bases de este juego así de importante era ya y bueno en su momento se anunció que iba a haber un remake de este primer juego a cargo de Ubisoft una remasterización sí una remasterización un relanzamiento la remasterización que es lo que se está haciendo ahora últimamente como tomar estas RPGs antiguas quizás en la época de Play 2 Play 3 incluso Play 1 y darles el tratamiento que se merecen tanto para mejorar la experiencia y como también para modernizar lamentablemente para hacerlo más disponible o sea en realidad porque son probablemente buenos títulos y también porque en realidad en su momento todavía hay una hay una comunidad alrededor de estos títulos lo que sí pasó lamentablemente es que en un comunicado que Ubisoft la sacó a través primero de Twitter y después a través de sus sitios oficiales como siempre es que es como el típico comunicado de imagen donde ellos anuncian que el desarrollo de este juego pasó de Ubisoft Mumbai a Ubisoft Montreal no hay muchos detalles al respecto de por qué pasó esto más allá de que la especulación que existe al respecto y la especulación que habla es que lamentablemente las condiciones que existen en la India no son las mejores debido precisamente al COVID para la gente que no sepa la India es probablemente uno de los países que están más afectados a nivel de COVID en este momento junto con sorpresivamente Estados Unidos y Rusia y lamentablemente esto es muy probable que esto haya sido el resultado también de que una mezcla de lo que está pasando en la India con el tema del COVID y también por esta reestructuración que está sufriendo Ubisoft de manera interna Ubisoft Montreal es probablemente uno de los estudios más fuertes que tiene Ubisoft en este momento y son a grandes rasgos son los que más robustos en términos de experiencias narrativas en lo que cuanto Ubisoft se trata sí igual es lamentable es triste sí porque los estudios que te desarrollo en la India no han tenido una muy buena reputación en el último tiempo hay que recordar que Rockstar también India fueron los responsables de los remakes de las trilogías de GTA ah verdad entonces es como de nuevo un mal un mal precedente para lo que está pasando en la India a nivel de desarrollo y bueno y como decís tú en el momento también pues el COVID y por eso entonces es como es preocupante pero también es preocupante el hecho de que también Ubisoft nos entrega como una información más concreta más allá de como wow para que el juego sea lo mejor decidimos tomar todo lo que ellos están haciendo y lo pasa y bueno obviamente esto también implica de que el juego se retrasa sí porque lamentablemente Ubisoft tiene que reestructurar todo y muy probablemente este juego va al igual de lo que hablábamos con este juego la semana pasada con Pato del juego de los piratas que ha pasado por el development que ha pasado de estudio hasta que sin querer se filtró contenido y ellos tuvieron que decir wow sí este juego existe pero va a salir se viene en cualquier momento solo espérenlo así que bueno eso es una esa es la situación que existe ahora con ese juego yo creo que en realidad mucha gente se había olvidado que esto se había anunciado sí sobre todo porque también habían mostrado un alfa de cómo estaba el motor y no estaba en las mejores condiciones como que la excusa de que wow nuestro desarrollo se ve afectado por el COVID como que sigue en efecto a pesar de que ya llevamos 3 años y los estudios han tenido todas las herramientas para poder optimizar su work from home entonces como sobre todo los estudios más grandes claro es como sumarle todos los problemas que ha tenido Ubisoft esa es como agua bajo el puente pero todos los problemas que ha tenido de desarrollo de controversia es como para echarle leña al fuego mira yo creo que varios estudios grandes no están en sus mejores condiciones independiente del COVID así que no hay que mira yo estoy seguro que los fans de Prince of Persia van a entender y van a esperar lo mejor porque en realidad que otra opción tienen como han sido varias las franquicias que han tenido todos los muchos procesos de desarrollo que se han tenido que paralizar para que las cosas puedan seguir funcionando en el ambiente en el que estamos claro así que eso eso por un lado con Prince of Persia uy mi pronunciación está como horrible lo que no me va a salir mal pronunciado de Prince of Persia el príncipe de Persia estamos en Latinoamérica podemos localizarlo en el momento tenemos esa habilidad tenemos la tecnología muy bien algo que también está sufriendo harto y ya lo hemos mencionado varias veces en la contra de fuerza es Babylon Fall oh que pasó ahora con ese juego emblemático moderno Next Gen que tenemos ya pero no se ha empezado tampoco no lo está pasando muy bien y una de las razones por las que lo está pasando muy bien es que lamentablemente sigue marcando noticia por la baja concurrencia de jugadores que tiene que para un juego que está presentado como un live service es muy malo y los medios de videojuego no se demoraron en en burlarse del hecho de que el día 8 de mayo cuando ayer hay un contexto hay un contexto con todo esto el día 8 de mayo o sea ayer gracias a las estadísticas que entregan sitios como Steam Database y Steam Charts el juego tenía la gran cifra de un jugador activo uno que quizás probablemente sea más humillante que tener cero pero por la razón había una persona activa dentro del juego ahora disclaimer disclaimer el juego ha tenido como una base de como 40 jugadores activos dentro de todo que son probablemente las personas que ya están enganchadas y jugando que igual es poco es muy poco para un juego de esta envergadura y el hecho de que en los gráficos que se han mostrado ha aparecido hay un gráfico donde se ve claramente que hay como 40 jugadores y en un momento un jugador y la gráfica hace así es como la caída del bitcoin entonces el problema es que claro en ese momento es cuando había mantención mantención de servidores entonces por eso es que había una persona que era el janitor ahí haciendo aseos como nadie la avisó que había encerrado pero igual es como noticia que un juego que lamentablemente sigue cayendo sigue teniendo malos números y a pesar de que Square Enix ha anunciado que ellos van a seguir hasta el final con esto esto es Square Enix es como wow nuestro juego lo vendió absolutamente todos los recursos naturales existentes en el mundo le fue mal y este que si le fue mal no puedo esperar la respuesta que van a dar si porque no y conste que Platinum Games hace unos días también salió diciendo que ya tenían lista inclusive la segunda temporada y están armando la tercera es que eso es un contrato a tiempo entonces lamentablemente son acuerdos que ya están armados de antes con proyección y todo claro ya hay recursos destinados para ello ya está pagado ya está pagado y en el fondo aquí la pregunta realmente es quién perdió Platinum Square Enix yo opuesto a que en realidad yo sé que mucha gente habló de que esto es como una mancha en el portafolio de Platinum pero lamentablemente en realidad es una pérdida en yo creo que para Square Enix si mira hay que lamentablemente sí lamentablemente ambas partes pierden por una parte Square Enix que pierde todo todo el financiamiento que realizó pensando que iba a tener un éxito lamentablemente Platinum Games tenía una base muy distinta a lo que era el juego pero por recibir financiamiento de Square Enix tuvo que tener algunos lineamientos relacionados con las microtransacciones la jugabilidad línea absoluta así que eso sí tuvo un efecto drástico en lo que salió el juego y a Platinum Games no se le está pagando las regalías de los juegos porque obviamente no ha alcanzado el nivel de venta que esperaba Square Enix no y sabéis que lo más triste estaba viendo acá en el Twitter de de Babylon's Fall justo a finales de abril habían sacado un evento de de colaboración con Nier Automata y ni así remontaron ni así es que de nuevo no es el primer juego que he sacado como live service que le va mal hay juegos que ni siquiera llegan a lanzarse hay como el MMO de Amazon que ni siquiera salió de la beta porque nadie se metió a jugar hasta que después la gente se metió a jugar y después la hueá freía las placas de video entonces en realidad es como de verdad no es el único no va a ser el último pero es el de la temporada sí no hay lamentablemente tal como lo dijimos en su momento es una muy mala oportunidad considerar que un juego se venda a full precio vale decir 60-70 dólares y aquí 60-70 mil pesos y aparte depende de micro transacciones bueno es parte de una larga lista de malas decisiones que Square Enix ha tenido en el último tiempo y bueno ya la semana pasada estábamos hablando de cómo Square Enix está empezando a deshacerse de assets de estudio porque en realidad dentro de lo que se dice en todos lados han perdido una cantidad de plata y lo único que los ha salvado Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV que es lo único y la venta de figuritas y la venta de figuritas con una sola figura de 11 mil dólares se pagan quizás cuántos viajes a la playa para ir claro bueno eso por un lado con Babylon Fall y hablando de actualizaciones se hacen estas transiciones las milas y estas transiciones bautizos matrimonios primeras comuniones eventos y actualizaciones y qué mejor actualización que la que tuvo Eve Online ¿ustedes conocen Eve Online? sí este juego no es simulación pero es como de combate espacial y de economías donde han tenido guerras como gigantescas y es toda una ópera espacial y que es probablemente uno de los MMO más viejos que existen junto con WoW donde han habido literalmente eventos apocalípticos tanto hay historias libros y me sorprende que no haya habido como como serie al respecto pero una franquicia gigantesca a nivel de usuario bueno ha ido decayendo en el tiempo pero a nivel de popularidad pero siempre existen como el concepto directivo como los conflictos gigantescos que han existido entre las distintas facciones que existen dentro del juego donde la economía es un factor súper importante que es una de las pocas economías de videojuegos dentro de un ecosistema de videojuegos que se recuerda a sí misma y que ha funcionado y que funciona pero por qué porque la gente está muy caso de estudio estoy seguro que hay muchos casos de estudio al respecto por ende naturalmente una de las colaboraciones que la gente venía pidiéndose mucho tiempo y que finalmente ocurrió se anunció en el último EVE Fest o Fan Fest de EVE Online donde se van a se van a anear con Microsoft Excel para que la gente finalmente pueda conectar sus cuentas con Excel y puedan tomar información del juego y dumpiarla en una plantilla de cálculo lo cual la gente fue con ¡WOW! voy a poder tener mi Excel al fin voy a poder tener plantillas de Excel en el espacio ¡WOW! esto suena ridículo pero de verdad es algo que la gente venía pidiendo hace muchísimo tiempo es que mira hay un poco de contexto EVE Online en realidad tiene una cantidad de cálculos información debajo que y aparte como esto está a nivel de alianzas todo se maneja a nivel de planillas para ellos es importante porque hay información estadística preparaciones de batalla todos que dependen de información y esa información tienen que tenerla actualizada y muchos ocupaban planillas en Excel o en planillas hojas de planillas sí porque ¿qué mejor forma para todos que te manejáis más en el Excel ¿sabéis qué mejor forma de organizar información que tener una plantilla de Excel no y considerando que el Excel hace la parte de la fuerza en un Excel sí ahí han salido varias varias tomadas en pantalla de que ha salido que estamos con una planilla y claro es muy importante porque así la información queda organizada y por lo mismo en un juego que la información es vital como EVE Online es una herramienta muy importante contar con una planilla por eso y lo más divertido es que las redes sociales de Microsoft Excel se vieron involucradas dentro de todo el anuncio y la gente estaba muy confundida es como ¿qué chuta se hizo EVE Online? ¿ahora voy a tener que aprender algo más para poder usar Excel? como si ya no fuera suficiente claro entonces ahora ahora no solamente podéis mainear una nave en el espacio sino que aparte podéis mainear Excel como el sueño es real bueno igual para toda la gente que ya está en esta etapa adulta de sus vidas saben que saber Excel es parte de cualquier desayuno balanceado en cualquier en cualquier trabajo materia obligada al colegio debería ser ojalá ojalá bueno en el fondo en realidad lo que hace esta actualización es que se genera una API que son estos programas que toman información y la llevan al muy lado en el fondo vas a poder tomar esta información que se va a generar en EVE Online y la vas a poder traducir en una plantilla de cálculo para que como explicó Patos un rato puedas tener como información en vivo de por ejemplo bases de datos de precios de distancias de valores etcétera 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 para lo que sea que tú necesites y esto antes la gente hace a mano así que este factor de automatización es probablemente que la gente está muy feliz sí así como al fin no puedo dedicarme a esto sino que una hora algo así ahora puedo pasar bueno en realidad había mucha gente que no jugaba EVE Online sino que directamente tenía como el juego corriendo en modo de éxito con las plantillas de cálculo funcionando así que sí así que a ese nivel funciona la economía dentro del juego no hay impresionante cabro deberíamos acelerar un poco el paso porque si no nos va a quedar como deseo ahora el programa no bueno yo lo voy a voy a bueno hablemos rápido entonces sé que son las noticias que faltan rápido y qué mejor forma de hablar de algo rápido que el anuncio de hizo Netflix en el último en el último como presentación de los proyectos de animación que van a tener para este año que finalmente se reveló parte de lo que va a ser Sonic Prime con un pequeño teaser que duró como 5 segundos pero que nos dio para entender varias cosas uno el arte que va a presentarse para esta serie animada que ya se había anunciado hace bastante rato y quién va a ser el actor de voz para Sonic quién va a ser el actor de voz es un actor canadiense que entre sus créditos es haber participado en el doblaje de Dragon Ball Z bajo el personaje de Vegeta eso por un lado interesante y bueno esto todo se va a realizar esta serie animada se va a realizar en Canadá ya se había hablado en el pasado más o menos de qué se va a tratar hay conceptos como una se anuncia que la temática va a ser un poco más seria en comparación con por ejemplo lo que fue Sonic Boom ya ya está mucho más orientada a un público infantil con temática más de la comedia esto va a ser un poco más serio de lo que ya hemos estado viendo y que con una estética que está mucho más asentada en lo que va a ser en los juegos a diferencia de la película o sea esto no tiene nada que ver con la película esto va a ser un contenido va a ser su propio va a ser su propia bestia por un lado claro igual la gente estaba preocupada porque en realidad con lo que hemos tenido las noticias que hemos tenido sobre los proyectos de animación en Netflix se han cancelado debido a los problemas que de por sí ha tenido Netflix en el último tiempo fue como un un poco de aire fresco saber de que esto sigue sigue su curso claro pero lamentablemente no tenemos más información y cualquier información que sepamos la vamos a saber recién el próximo mes en junio cuando sea el aniversario de Sonic con otras cosas como Sonic Sonic Frontiers etcétera eso por un lado la otra noticia rápida que no es tan rápida pero igual es interesante de que la hablemos un fan voy a leer el titular tal cual un fan recrea parcialmente Super Mario RPG usando Unity se ve hermoso y es realmente interesante como ejercicio ver que esos gráficos pre-renderizados de la Super Nintendo hoy día corren en tiempo real y funciona no sé si será al mismo el encanto pero de verdad es maravilloso ver que bueno la gente como siempre hemos contado la gente toma en sus propias manos las cosas que marcaron su infancia y hacen algo al respecto es la época en la que vivimos lo bonito es que respeta bastante la estética y la panorámica que tiene el juego sí o sea de que se puede hacer se puede hacer obviamente los comentarios asociados es como Nintendo contrata a esta persona para que lo haga etcétera etcétera pero intentamos obvio pero Nintendo nunca hace eso no Nintendo nunca hace eso si esto hubiera sido de Sega esta persona ya estaría desarrollando su proyecto pero estamos hablando de Nintendo lo que implica que probablemente en cualquier momento le llegue un season de SIS no solo de Nintendo sino que de Square Enix sí así que ah también realmente realmente esto muy probablemente no pase de ser algo un proyecto personal divertido pero ni siquiera podamos ver una vivo de eso no como lo que estábamos hablando hace unas semanas atrás de esa persona que estaba haciendo un demake de Elden Ring y te decía alguien tenía que hablar de Elden Ring de Elden Ring en Game Boy así que eso por un lado y la última noticia y quizá quería hablar más de esto pero tenemos que hacerla corta entonces la voy a tirar así tal cual en 4chan sí lo sé 4chan de un día para otro apareció alguien que filtró todo el código fuente imágenes y videos de Duke Duke Nuggan Forever pero no el del 2011 no el que todo el mundo dio y que se fue a la mierda y que todo no el del 2001 ya el del 2001 que es una bestia completamente y usé de nuevo la misma frase pero del mismo que es un tema completamente aparte de lo que terminamos recibiendo y por qué es tan importante esto y quizás por qué es tan relevante porque para la gente que no sepa el desarrollo de Duke Nuggan estuvo atado al concepto de que lamentablemente el juego se durante 14 años fue como el misterioso juego que no iba a salir nunca y toda la cuestión hasta que salió y fue un desastre pero este juego pasó por demasiadas etapas donde llegaba un punto y la dirección decía está bacán pero quiero esto que ahora se hizo en este juego y pum se descartaba todo lo que se hacía y obviamente salió gente que participó dentro de ese desarrollo que principalmente el director a confirmar de que ese leak es real no es como que alguien en su tiempo libre lo inventó y trató de basarse porque de hecho ni siquiera la única información que existía hasta este punto de este juego era una presentación que se hizo en Ley 3 del 2001 pero esto es legítimo y si bien es cierto no hay una build concreta del juego que se haya liberado en 4chan la persona que estaba haciendo este leak mostró archivo mostró carpeta mostró pantalla pantallazo en alta resolución video y mencionó que entre otras cosas el juego está en su gran mayoría completado no hay música y por lo que la gente pudo inferir por el contenido que se compartió las armas estaban listas la historia estaba lista está todo corriendo en Unreal Engine 1 se ve bastante bien y se ve muy bien y entonces la gente está diciendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? en un universo paralelo nosotros estaríamos debatiendo qué era mejor Half-Life Doom 3 o Duke and Duke Forever porque de verdad está en un punto de desarrollo lo suficientemente avanzado como para que esto hubiera sido terminado según lo que se habla en este en este link en esta la persona que lo liberó antes de que bueno 4chan fuera 4chan habló de que en junio se iba a liberar completamente no solamente una build una versión de esto sino que también iban a liberar todos los assets y el editor que iba a ir asociado porque obviamente esto es material de desarrollo entonces obviamente hay un editor por lo cual la gente inmediatamente dijo esto va a ser el nuevo proyecto del internet para completar esto para verlo terminado si muy posiblemente lo tomen y lo lleven a Unreal 4 Unreal 5 y veamos una versión no sé no sé porque la gente está hablando de preservar esto tal cual es y trabajarlo en Unreal 1 porque al día de hoy es como un motor bastante fácil de trabajar comparado con lo que es 4 o 5 pero y obviamente mucho menos demandante a nivel de trabajo pero de que es interesante bueno entre las comparativas de lo que se hace con lo que se terminó finalmente lanzando en 2011 con lo que ya se estaba proponiendo en este punto se ve que en realidad el juego iba a hacer cierta cosa hasta que finalmente lo cambiaron y lo cambiaron y lo cambiaron y lo rehicieron entonces es muy es un pequeño un pequeño momento dentro de la de la historia del desarrollo de videojuegos este juego claro que yo creo yo veo a la gente muy la el interés general de la gente es como déjenlo muerto no lo hagan más déjenlo ir no lo necesitamos pero por otro lado es como al igual que con otros proyectos que han resurgido durante a través de leaks y cosas por el estilo es como wow definitivamente esto hay que terminarlo esto hay que completarlo porque es lo mínimo que se merece como un signo de respeto hacia la franquicia y para tratar de borrar lo que pasó en el 2011 con el Duke No Game Forever que finalmente tuve definitivamente me parece esas son las noticias que yo traía Pato te doy te paso la batuta ya vamos si vamos con modos express entonces modos turbo si modos turbo partimos con lo primero de que Legend of Mana habíamos anunciado desde el Tieto Crystal que se iba a llevar a cabo una animación y bueno ahora tenemos trailer oficial lanzado por Warner en el cual explican un poco de que se va a tratar el personaje o sea el personaje principal va a ser masculino va a ser masculina del juego y va a estar Yoko Shinomura dentro de la composición así que por lo menos van a respetar la música y se va a estrenar durante el periodo 2022 posiblemente para el periodo de invierno otoño-invierno no tenemos fecha todavía pero dijeron que iba a ser durante ese periodo pero va a ser este año y se ve bastante bonito como está el arte Sí está precioso Sí Siguiendo con las noticias Xbox Network presentó problemas durante este fin de semana De por sí hay muchos juegos de que dependen justamente del servicio en línea de Xbox para poder jugar entre ellos Halloween Infinity y etcétera y por lo mismo a contar del viernes de la tarde empezó a tener problemas más el servicio de Microsoft el cual indicaba de que tenía problemas para poder conectarse y poder lanzar algunos de los juegos que tenían estas dependencias en línea como el DRM de repente pega en algunos juegos ahí naturalmente pasa por ese sistema de validación y el problema se mantuvo consistente durante el día sábado y el domingo por lo tanto muchos sufrieron sin poder disfrutar de los títulos y esto vino a recordar un poquito la dependencia que tienen algunos juegos con los servicios en la nube para poder validar credenciales etcétera y hace tiempo que no se había reportado algo similar con respecto a Xbox así que por lo menos esto es un llamado a atención de igual en parte porque esto fue igual en parte también porque esto fue un problema masivo si fue un problema masivo por el tema de que directamente esto ya está en funcionamiento y mucha gente sin saber estaba jugando esos juegos con la consola conectada todo el tiempo claro pero igual es igual es terrible igual es terrible porque esto de hecho viene de la mano con el hecho de con la noticia de que Xbox está planeando tener su propio sistema de streaming de películas y series si mira dentro de la dependencia de la nube puede ocurrir de que justamente los servicios estén caídos y muy posiblemente hayan ataques cibernéticos enfocados a hacer que estos servicios no se encuentren en línea en un periodo determinado de tiempo así que servicios caídos de internet no jamás escuchaba eso nunca así que es un recordatorio de que la experiencia en línea puede o no puede ser buena dependiendo de donde te encuentres y cuan dependientes estamos actualmente de los servicios en la nube en otras noticias Nvidia fue multada con 5.5 millones de dólares por no declarar a sus inversores el impacto que tuvo el cripto minado en sus ingresos durante el 2018 principalmente estuvo enfocado de que tuvo un nivel de ingreso durante el 2018 bastante alto en lo cual lo informó en su momento dentro del reporte anual como exceso que todo esto fue principalmente en el área gaming sin dar mayores detalles al respecto pero por interno surgió una investigación por parte de la SEC de Estados Unidos que se preocupa justamente de como se están generando los ingresos y que la información sea lo suficientemente transparente posible debido a que hay inversiones y hay inversores de que con esta información pueden terminar si siguen en la compañía o no y bueno esto se llevó a cabo durante el 2018 y ahora se le dio la resolución de que si lamentablemente Nvidia no indicó a los inversores de que muchos de estos ingresos fueron generados debido a las ventas que se generaron durante este periodo en lo cual muchos sabíamos de que habían sido vendidos hacia mineros y lo utilizaban principalmente en el mercado de criptomonedas y por lo mismo fue multado claro y una buena vuelta me parece yo digo que es poco pero bueno si la verdad si ahora que lo mencionas si resulta muy poco pero es un llamado a atención de que posiblemente tenga que dar más transparencia en los próximos reportes de de dónde están generándose los ingresos actuales y también puede dar una vista general de que posiblemente esto signifique de que el mercado de criptomonedas deba sí o sí ser regulado esos son como los supuestos siguiendo con las noticias hay un fanático para variar de que está creando un mod o está haciendo su propio juego de metroid para nintendo 64 en lo cual a través de twitter este usuario indicó un poco o sea mostró un video de cómo se estaría viendo el proyecto que lleva a cabo y cómo está realizando el proceso y se ve bastante interesante pensando de que nintendo nunca sacó un metroid para nintendo 64 sino que simplemente fue para la gamecube y para los dispositivos más pequeños los ángeles que en ese tiempo que estaba creo que estaba la game by advance si no me equivoco y estábamos entrando en el periodo de la nintendo ds de hecho los metroid que tuvimos precisamente fueron todos a parar a la game by advance nunca me voy a olvidar de esa esa historia donde Miyamoto no no Miyamoto Sakurai decía que los ejecutivos le preguntaban quién chochará en metroid cuando él estaba haciendo smash así que es como hubiera funcionado un metroid en en nintendo 64 yo creo que sí después hicieron hicieron todo se dividieron entre los que se fueron a la advance y los que empezaron a salir para la gamecube y después para la ds pero este metroid igual está más inspirado en lo que fue prime si si totalmente es como si hubieran hecho un metroid para la 64 muy probablemente hubiera sido parecido a lo que hicieron con Yoshi que hacer gráficos renderizados y hacerlo 2d claro quizá el encanto no hubiera sido el mismo si lamentablemente metroid por mucho tiempo pasó a ser un un juego nicho hasta que salió ahora el último metroid y le fue bastante bien si aún así es chistoso porque literalmente está en la cuna de un género que es muy popular si aún así juego el nicho el nicho como eso oye siguiendo con otra noticia y hablando de nintendo ustedes no sabían que o sea les pregunto ustedes sabían de que nintendo generó una edición limitada junto con take two de una consola nintendo dorada que se le iba a pasar a la reina de inglaterra no tenía idea bueno mucho se especuló al respecto porque este fue un título exclusivo que se había pasado o sea una consola exclusiva con un título debido a que la empresa había cedido como parte del marketing sin embargo mucho no se supo al respecto hasta el 2018 lo cual se pudo completar un poquito la historia de lo que había pasado y que esta consola si bien llegó a la reina de inglaterra como parte del regalo no fue recibido porque fue derechamente negado por el servicio de seguridad y lo mismo fue devuelto a THQ pero la empresa cerró en el 2013 si mal no me equivoco y se había perdido la pista respecto a esta consola que había pasado hasta que en el 2018 salió un coleccionista indicando que se lo había comprado internamente alguien de THQ porque estaba en una bodega perdido antes de que cerrara y lo tenía guardado en su casa porque se dedica a la colección sin embargo debido a que este coleccionista tenía que mudarse decidió poner a la venta esta consola y lo puso en ebay donde alcanzó un precio de hasta 70 mil dólares pero la publicación fue dada de baja debido a las políticas de ebay que encontraron extraño que una persona que vende rango precio bajo estuviera vendiendo a un rango muy alto de precio y por lo mismo los delistaron es por esto que se puso en contacto con una casa de empeño en la cual la están ofreciendo a la venta y actualmente se encuentra listado como subasta no lo sé rick actualmente creo que está como a 3 mil dólares la consola si mal no me equivoco 250 dólares va a volver a total arriba de 30 mil fácil sí así que ahí vean sé que lo decían y ahí pueden ver en fotos cómo se encuentra actualmente la consola pagáis por una Wii dorada ¿no? no 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 nada mejor que hacer nada mejor que hacer te apuesto que te vas a comprar algún youtuber o no posiblemente mira justamente en la feria te compré una 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 como por 15 lucas hermano y que voy a jugar con la Wii sobre todo que ahora ya están los servicios online de baja yo no voy a jugar el Just Dance el 2 ahí no que lo dieron de baja claro el Brawl no más voy a jugar probablemente el Brawl va a salir más caro que la consola que la consola dura totalmente totalmente que les pasa en todo caso si desean saber un poquito de la historia de la consola hay un documental de People Make Games donde hizo la ruta siguiendo la historia de esta de esta consola y cómo fue que llegó a las manos de esta colección y la gente la gente de marketing siempre tienen las mejores ideas siempre tienen las mejores ideas y en la época de la Wii hay documentales enteros de eso claro siguiendo con noticias de marketing Activision tiene un 30% de sus empleados trabajando en alguno de los títulos de Call of Duty wow esto indica claramente donde está enfocado y donde está generándose el ingreso mayoritario de la empresa considerando que tiene varias franquicias entre ellas también las de Blizzard pero su gran fuerza laboral en este momento está enfocado en varios de las franquicias que se están llevando a cabo de Call of Duty está Call of Duty Mobile está Call of Duty Warzone y está ahora siendo desarrollado el Call of Duty Modern Warfare 2 así que fue como que se compraron a Blizzard para decir ya trabajen en Call of Duty todos se van a la Call of Duty Call of Duty a las minas de Call of Duty son 3.000 personas trabajando en Call of Duty eso es muchísimo claro dicen que inclusive puede ser considerado una ciudad pequeña trabajando para Call of Duty igual justo de la mano con eso en Polygon en este sitio de noticias sacaron como un ensayo slash video hablando de que precisamente como Call of Duty convirtió la guerra en un circo ya con el tema básicamente es como básicamente es como como la gente bueno es que para los que no sepan como Call of Duty siempre ha sido como un punto de propaganda sobre la maquinaria de guerra que existe en Estados Unidos y como la gente desde como Call of Duty existe como una weá para venderle guerra a los cabros chicos para que se enlisten en el en el ejército con toda su con toda su presentación como cinemática y de Hollywood de cómo son las guerras y de hecho que eso hasta ese otro punto ha influenciado como la gente ve la guerra si sobre todo en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos donde están predominantes y bueno eso se nota que no sorprenda que haya tanta gente de parte de Activision trabajando en Call of Duty así que así es y hablando de Activision Activision Blizzard es demandada por la ciudad de Nueva York ya no es solamente en California que tiene esta demanda era California California que había presentado una demanda y ahora Nueva York principalmente debido a que como no ha transparentado los ingresos que ha recibido Activision sobre todo su su CEO Bobby Coddy sí Bobby Coddy en el cual sí en el cual debido a la venta que tuvo con con Microsoft aún no aclara cuál va a ser su posición luego de esta absorción y aparte de eso con la situación que ha tenido del ambiente laboral y sobre todo de las acusaciones no se sabe si que va a haber algún juicio a él al respecto o no o si no se ha lavado las manos no más así como aquí nunca va a sonar y puede salir con varios ingresos es por esta situación que decidieron demandarlo principalmente porque al no desaparecer los ingresos posiblemente esté siendo afectado el fondo de pensiones de Nueva York lo cual tiene acciones dentro de la empresa pensando que era justamente un ingreso estable un activo estable sin embargo no es así así que por lo mismo está pidiendo la transparencia de los libros y ahí vamos a ver cómo va a resultar eso aparte todo esto viene de la mano de que por qué era Kotick el que negoció la fusión de esta compañía de la compra siendo que él principalmente es uno de los principales beneficiarios con esto porque le van a dar plata por eso claramente hay un conflicto de interés y aparte el hecho de que Microsoft hasta el día de hoy todavía no ha querido hacer pública la decisión si el tipo va a seguir trabajando en la empresa o no entonces es como o sea todo esto viene de la mano de una asquerosa y horrible mezcla de muchos problemas que venían arrastrándose con Activision y es como mira consideremos que si este todavía el trato no se ha cerrado la venta no se ha hecho efectiva pero si pasa Gothic no solamente no podría hacer no podría tener como cargos asociados por sus problemas por las demandas que él se ha tenido sino que además él recibiría cientos de millones de dólares por la venta efectiva de la empresa y considerando que su salida inclusive podría recibir indemnización así que y aparte le van a dar indemnización es como que aparte le hubieran dicho ya que te va necesitas plata para la benzina claro oh dios pero es como como que ni siquiera se va a ir a vivir así a la no se a la y las caimán se va a comprar la mira para que te hagan una idea cuando estos ejecutivos se renuncian y se vio durante la gestión de Activision cuando estos ejecutivos de las grandes empresas renuncian no renuncian para ir a vivir de su generancia renuncian para irse a trabajar a otro lado ¿cachai? porque al final la hueá es plata el tipo tiene muchísima plata y al final lo único que quiere es más plata entonces como ni siquiera es un tema de plata es un tema ético es como como este tipo puede seguir como se le puede seguir permitiendo operar si justamente realmente que costo así que por lo mismo la acusación va y ahí vamos a ver en el fondo en qué va a quedar el asunto es que queda en algo es que queda en algo bueno y la última noticia que tengo para poder cerrar es que debido a la celebración de los 25 años de Coldenight el museo de computación del Reino Unido sacó una edición particular en el cual se puede jugar con cuatro pantallas separadas el GoldenEye de la versión de 64 wow en el fondo ahí lo tienen como demostración en video que ahí lo pueden ver a través de la transmisión en el cual lo que hace la pantalla es adaptarse en cuatro cuadros distintos y tiene también un modo que se muestra en la pantalla completa para poder configurar el juego antes de jugar en este video obviamente tiene las cuatro pantallas en conjunto porque para la gente que no recuerda muchos de los juegos de Nintendo 64 y de consolas se jugaban con pantalla dividida y en modo de cuatro jugadores era una pantalla dividida en cuatro y claro muchos decían de que oye porque hace trampa se puede ver al resto de los oponentes entonces salían soluciones muy arcaicas en su momento de las casadas unos tapaban con cartón para poder jugar otros trataban de dividirse pero ya con los avances que se tienen actualmente no hay problema y aparte muchos juegos son la pantalla dividida de hasta dos jugadores y el resto juega en su otra consola claro pero claro recordando un poco la historia tiene este modo en el cual adapta y hace un zoom a los cuadros y así pueden jugar de forma independiente y el museo explica de que solamente por efecto de demostración demostraron las cuatro pantallas en conjunto pero cuando uno los visita están las cuatro pantallas ubicadas según la la cardinalidad entonces uno está por esta pantalla al norte al sur no vaya a gastar 10 mil dólares de equipo para poner la pantalla una al lado del otro si la idea es que no se vea en uno al otro entonces así lo tiene yo me pregunto ¿será interesante hacer eso mismo pero con el Starcraft 64? porque si ustedes no sabían Starcraft 64 también teníamos multiplayer pero era pantalla dividida entonces era completamente tan solo porque no es que te quitaba el espacio sino que simplemente te cortaba la pantalla de la mitad y te quitaba la mitad del espacio para poder jugar era horrible no funcionaba no, no funcionaba pero igual seguía siendo bastante pero imagínate por ejemplo jugar Mario Kart 64 así que también es de cuatro jugadores pero yo creo que ahí igual está terminando la pantalla del otro igual como mencioné en el artículo era interesante porque obviamente en un FPS donde hay snipers y te podías esconder poder ver donde está escondido el otro era como un beneficio sí no y aparte que el el GoldenEye fue un precursor de varias modalidades de juego no del FPS pero no sino de varias modalidades entre ellas también el el tema de la arma por ejemplo cuando capturaba la Magnum el mismo GoldenEye que podía disparar una sola bala pero mataría al tiro al contrincante era absurdo y eran bastante entretenidos así que invitaba a compañeros porque al final jugar GoldenEye era asombroso y tener cuatro controles era caro era caro era muy caro la verdad es como si no tenías cuatro amigos con sus premios con solas jugando con no y bueno esto después fue como dio los precursores de cuando la gente tenía que conectar las consolas por ejemplo cuando jugaban Halo y jugaban los LAN si incluso en PC con el pato alcanzaste a jugar LAN si si jugué LAN tenis si llevando el computador el gabinete completo la pantalla la pantalla gigante SRT claro las mochilas de Uber Eats no son nada comparado con llevar el computador yo oyeré no el computador era una escarotita de feria en algún álbum en una LAN en la en la USAT no una LAN que fue el único que llegué entonces fue como el único que llegué con el computador y estos jóvenes super hoy en día lo que se han perdido yo no sé cómo esa computadora con todo eso y ese ese carreteo ahí no sé eso desarmó pero en fin en fin son las noticias que teníamos por el día sí son todas las noticias que teníamos para hoy y con esto cerramos obviamente si tiene algún anuncio aprovechen mira ¿qué están anunciando? ¿qué se le está apareciendo? hay un ah cierto hay un spoiler ya vamos vamos con el spoiler porque no lo tenía mal ahí bueno gracias a Valor no oh sí oh entre los días 5 a 8 de mayo voy a revisar la pauta porque creo que está ahí sí está en la pauta está en la pauta gracias que a última hora me lo pusieron ya está bien ahí está entre los días 5 a 8 de mayo de 2022 se llevó a cabo los play-offs de Wild Reef Open Latinoamérica 2022 para los que no saben Wild Reef es la versión móvil de League of Legends y donde estuvieron Batran Gaming Furious Gaming y Leviathan enfrentándose para obtener el pase mundial al Wild Reef Icons que se venía haciendo como la liga de League of Legends entre todas las regiones y la final se llevó a cabo el domingo 8 donde finalmente se dio por ganador a Leviathan que se corona como el campeón latinoamericano que pasa directo a Mundial Wild Reef Icons 2022 así que agradecemos a Riot Games porque nos pasó una mochilita y nos pasó un pase así nice ah bueno dicen que hagan un unboxing porque ya estamos fuera de tiempo en el cual viene un polerón si no me equivoco y una polera buena están bastante bonitas así que una vez más agradecemos a Riot por la invitación y recuerden de que próximamente se llevará a cabo el Wild Reef Icons donde también vamos a estar publicando en el sitio pago.cl todas las noticias relacionadas a este evento así que el concierto del concurso de Sony que hicieron ahí el fin de semana en el cual yo no podía participar es que no pero sí se llevó a cabo este domingo el sorteo yo tengo un dato ¿te ha tenido un dato también o no? dale no yo tengo un dato y este es un dato más personal ahí le mandé por instante el link pero bueno dentro de lo que estábamos hablando de la semana pasada que es la Golden Week en Japón y todo el asunto uno de mis desarrolladores favoritos que no es Sega es Falcon sí Falcon legendario desarrollador de JRPG en Japón con una historia de muchísimos años que tiene un catálogo bastante grande en Steam tiene su propia venta de Golden Week ah buena muchos títulos muchos títulos de hecho hay un Nikon Falcon bundle en Steam que no tiene descuento no no es como el descuento del Resident Evil que era 2% claro y para que se hagan una idea de la cantidad de títulos que tienen ellos en Steam en este momento el solo bundle vale 207 mil pesos pero es porque son muchísimos juegos pero si quieren una recomendación yo les puedo recomendar inmediatamente que compren los Ys y en particular el Ys 8 son muy buenos el Ys 8 y son muy buenos muy buenos juegos el Lacrimosa of Dana si ese lamentablemente no tiene descuento pero definitivamente vayan por ese juego es muy bueno la música es hermosa y si no les gusta ese juego para la gente que jugó Xenoblade es muy probable que les guste ya hay una a nivel de gameplay hay una propuesta bastante similar a la de Xenoblade pero no tan enredada mucho más dinámica mucho más orientada a lo que es Action RPG y si no les gusta eso y prefieren un RPG más clásico pero que igual de bueno con una historia muy buena porque todos los juegos de Falcom tienen ese legado están los Legends of Heroes en particular el Trials in the Sky que ese es como el primero y la gracia de esos aparte que son muchísimos es que todos ocurren dentro como del mismo universo entonces si juegas uno empiezas a jugar el otro y juega el otro y bueno uno puede decir wow igual son caletas igual es como muchos juegos pero piensa que cada uno de esos cada uno de esos RPG son fácil 60 70 horas de gameplay ininterrumpido y todos muy buenos con historias muy vagales así que si de verdad quieren comprar un juego donde ustedes se metan en una pasta horrenda vayan vayan por un viaje de ida es un viaje de ida hermano no puedes volver y bueno todos estos bundles siempre vienen con mucho DLC y hay mucho contenido pero la mayoría de esos DLC son solamente como cosméticos y no es realmente DLC de contenido ya pero definitivamente si quieren una pasta si quieren un viaje de ida que buena frase si quieren un viaje de ida nomás vayan para la venta de sim de is8 y después me lo pueden agradecer en las redes sociales que las vamos a mencionar más ratito bueno ahí dejé el enlace también a través de así que creo que con esto cerramos entonces vale entonces muchas gracias por vernos en esta edición accidentada la de la 4 y fuerza recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar diverso contenido noticias artículos reseñas relacionadas con videojuegos con música cine televisión y mucho más recuerden también visitar nuestras redes sociales nos pueden encontrar como paua.cl o paua.cl dependiendo de la red social a través de facebook instagram twitter youtube y twitch chicos sus redes y recuerden que la 4 y fuerza sale los días lunes a contar de las 7 de la tarde a menos que pasen un accidente digamos lo contrario a menos que se caiga la transmisión por culpa de razones que no podemos controlar así que eso chicos nos estamos viendo la próxima semana cuídense estamos hablando chau chau vale chau vayan a comprar el lacrimosa es muy buen juego cómprenlo de verdad vale la pena se los digo yo que me lo he jugado muchas veces aaaaaa chau chau